Buenas tardes a todos los seguidores de Bloco de la Burbuja del Tiempo, en esta oportunidad estamos con Spiros Stratolopoulos, director de cine colombiano, ya ha lanzado dos películas y hoy nos va a comentar acerca de un proyecto que surgió este año, este año a 22 Masters Class que tuvo acá en Colombia, entonces bienvenido Spiros, bienvenido Andrés, lo productor de este proyecto Antropos y quizá que me cuenten de dónde surge esta idea. Esta idea surge del deseo de apoyar los talentos colombianos de cine que han sido frustrados y que no han podido ser parte de un largometraje que tanto quieren, entonces la idea era darles la oportunidad de ser parte de un largometraje que se ha distribuido internacionalmente y una de las maneras de hacer esto es a través de un cabal exquisito. ¿Cómo se vincula Andrés a este proyecto? Este proyecto con Spiros lo trabajamos inicialmente creando el proyecto intensivo de cine, donde trabajamos una parte teórica y luego hicimos una parte práctica donde se salió el resultado fue Antropos, como un largometraje donde están los 50 directores. ¿Cómo fue el trabajo con los directores? ¿Cómo fue esa cuestión de asesoría con ellos? Bueno, lo primero y más importante era en la convocatoria no tener ningún tipo de filtro para su acceso. Eran bienvenidas personas que tenían experiencia en el cine y personas que no tenían experiencias en el cine. Esto porque creo que para la instrucción de cualquier ciencia, las personas que más necesitan ser aceptadas son las personas que menos saben. Entonces, para mí es poco contradictorio el sistema de la academia, el cual rechaza a las personas que en sus exámenes tienen puntajes bajos. Quería un poco revertir este proceso y darles la bienvenida a personas que no tienen experiencia, a personas que no tienen capacidades y también a personas que sí las tienen y que tienen talento. Entonces, como decía Andrés, la primera parte del proyecto fue una parte teórica en la que yo compartí mis experiencias en el cine. Se llama 120 conceptos y estrategias del arte y el negocio del cine. Y en la parte práctica hicimos este largometraje en el que queríamos contar la historia de la vida humana de 0 a 100, teniendo en cuenta que existen ciertos parámetros del cadáver exquisito original con los cuales no estaba de acuerdo y no quería aplicar. Por ejemplo, en este cadáver exquisito quería que existiera una narrativa común para que fuera una historia más convencional y menos experimental en términos narrativos, ya que el cadáver exquisito original no tenía ninguna cronología, las creaciones que se hacían. Espíritu, ¿cómo fue justo antes el reto para unificar conceptos y la idea que cada director le equivalía a unificador le equivalía a un segmento de dos años, que a su vez equivalía a dos minutos, un segmento de dos minutos, el cual equivalía a dos años de la vida del personaje. Entonces, un director fue asignado de cero a dos, el siguiente director de dos a cuatro y así sucesivamente hasta cien. La manera en términos básicos como trabajamos con Andrés fue simplemente hacer una división entre guión y dirección. Entonces, yo les pedí a ellos que en el guión y en su dirección tuvieran diez reglas. Ok. Y seguirlas. Y cuando ellos ya tenían sus guiones, lo que hacíamos era que cada uno planteaba a los otros cincuenta cinco ideas y todos democráticamente escogíamos cuál era la mejor idea. Ah, eso también. Para hacerla. Y después de esto, tenían que aplicar mis obstrucciones a estas guiones que ellos habían hecho. Esas obstrucciones eran de carácter técnico y de carácter filosófico. ¿Listo? ¿Antropos mezcla géneros? ¿O tiene un solo género a ver algo en toda la historia? Antropos, por ser un cadáver exquisito, puede considerarse que es un género como tal, pero existía la necesidad de una cohesión estilística, por lo menos de género, y es un drama. Sí, Antropos es un drama. Listo. ¿Cómo ya habíamos llegado finalizando este proceso? ¿Qué es lo que más destaca de haber trabajado con estos nuevos directores? ¿Y qué creen que va a salir a partir de Antropos pensando más en cuanto a la cinematografía nacional, a esos nuevos talentos, por decirlo así, que es urgente este tipo de experimentos? Bueno, pues Andrés, también debe tener una opinión al respecto. La mía es que me llama mucho la atención haber seleccionado un grupo de personas que no son todas personas que trabajan en el cine como profesión, que se ganan la vida con el cine, sino que acá había muchas personas que eran profesionales en otros campos, abogados, psicólogos, antropólogos, y lo interesante de esto es que hay una visión no sesgada sobre la humanidad, sobre la raza humana. Pues, Antropos significa en griego humano, humanidad. Pienso que el cineasta tiene una tendencia sesgada a ver la vida de una manera muy cinematográfica, mientras que personas que no son cineastas, por ejemplo, un abogado, tienen una manera muy fresca de ver la vida en un punto extremadamente interesante al cual debemos respetar. Y era el interés de tener una inteligencia colectiva desde una multiplicidad de puntos de vista, lo que me interesaba. Entonces, eso es lo que se va a ver. Se va a ver un punto de vista de gran riqueza, que es una unión de diferentes honestidades de la población, ¿no? De una manera de ver la vida, no solo un punto de vista sesgado. Sí, yo creo y pienso que lo más interesante de todo este proceso y todo este proyecto fue el trabajo de co-creación. Se trabajó colectivamente. Los 50 directores no compitieron, sino se unieron para poder producir cada uno de sus segmentos y, pues, para llevar a cabo un trabajo en el que se están resaltando 50 directores. En este caso no son muchos y detrás de estos 50, hay muchas más personas que trabajaron tanto en la producción como en la realización de este largometraje. Así que, pues, eso es un punto muy interesante. Es algo que a mí desde el principio y desde hace mucho tiempo me ha llamado la atención y es este trabajo de colaboración y este trabajo de co-creación. ¿Ya han tenido la oportunidad de mostrar este trabajo a personas externas al proyecto? ¿Qué realimentación han tenido? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿O hasta ahora están terminando o la postproducción? Hasta ahora terminamos, bueno, la película en realidad la terminamos, la edición es durante el tiempo del experimento que fue hace un mes y medio, ¿sí? Se terminó muy rápido porque, pues, cada director tenía que filmar dos minutos. Entonces, dos minutos se filman en plano secuencia, que es uno de los parámetros, se filman muy rápido. Y después el ensamblaje de eso, pues, no dura mucho tiempo tampoco porque son una unión de 50 planos secuencias. Claro. Entonces, la película ya estaba lista en ese entonces, pero hicimos una pausa de un mes y medio porque no todos la podían ver, no estaban disponibles y antes de ahí hicimos el primer estreno interno, una producción privada. Y fue aceptada carlosamente. También fue mostrada en Europa a unos productores de cine importantes y también su... fue de radical acertación. Y la razón por la que siento que esa sí es porque, por la multiplicidad de puntos de vista, eran un resultado de honestidad. Perfecto. Y bueno, en el próximo año, ¿qué recorrido va a tener la película? ¿Cómo es el proyecto que ustedes han planeado para ella de cara al 2015? Pues lo interesante del futuro de la película es que va a cumplir la palabra y la promesa que se le dio a los involucrados en el proyecto, que va a tener una vida comercial y artística como cualquier otra película, porque esa era la intención de... que estamos buscando con el fin de darles esta oportunidad a las personas involucradas. Entonces, eso quiere decir que tiene ruta de festivales y ruta de comercial. Y más o menos en Colombia, ¿para cuándo la tendríamos? El próximo, el primer semestre va a estar, pues, disponible para verse y también, pues, queremos decir con Andrés que vamos a hacer el cadáver exquisito número 2. Ah, genial. Sí. En el 2000 y... probablemente el segundo semestre del 2015. Y va a tener una diferencia fundamental, que es la siguiente. En la primera, el cadáver exquisito, el personaje principal se decidió que fuera un hombre democráticamente, pero el número 2 va a tener como requisito que sea... que siga la historia de una mujer. Ah, genial. Genial. Bueno, y para terminar, Aspiro y Andrés, ¿en qué otros proyectos están trabajando ahorita? ¿Qué cosas más vienen dentro de los proyectos de Solar y los proyectos de Spiros diferentes o paralelos a Antropos? En relación al cadáver exquisito, ese es lo que acabamos de decir. Vamos a hacer un cadáver exquisito, un segundo cadáver exquisito colombiano. Y también estas personas en Europa, los productores a los que vieron Antropos, hicieron una propuesta de hacer un Antropos, no un arte latinoamericano como este, sino europeo, probablemente también en el 2015. Eso relaciona a mis proyectos experimentales entre mis largometrajes. Pero yo en este momento estoy haciendo... estoy en la preproducción de mi siguiente película. Ah, genial. Y también con Andrés producimos este año la película experimental Fucking Games, que es una serie de películas experimentales que estoy haciendo entre mis películas no experimentales, la cual va a ser estrenada con todas las otras piezas no experimentales dentro de una década en 2025. Genial, genial. Entonces, Andrés, algo para agregarte de lo que están haciendo. Sí, sí, mira. Ahí en pantalla estamos viendo la URL donde se pueden encontrar estos dos proyectos que produjo Solar Cinema, que es la productora que nace de este portal cultural que se llama Solar Mar. Estos son dos proyectos experimentales que se produjeron este año. La idea es el el siguiente año poder continuar generando proyectos como este, como dijo Spiros, vamos a hacer un nuevo cadáver, tanto acá en Colombia como esperamos hacerlo en Europa. Seguido a esto, hay otros proyectos que están próximos a salir, así que todavía no se anticipa nada, pero pues Solar en general seguirá creciendo, pues como la comunidad de artistas que tiene, y pues Solar Cinema igual, produciendo cine, la idea es seguir explotando al máximo. Lo interesante de Solar Mac que me llamó mi atención y quería colaborar es el apoyo al cine experimental. Tiene una, en su división de cine, Solar Cinema tiene intereses de servicios para el desarrollo de cine experimental. Entonces me imagino que estás interesado en invitarle a la bienvenida personas que necesitan asesoría de este tipo de cine, ¿no? Claro que sí, los invitamos a conocer el portal en general y como está en la URL, la división Solar Cinema, ahí están los contactos y todo, obviamente abiertos a oír propuestas de nuevos directores, personas que quieran generar proyectos dentro de esta rama y pues en general dentro del cine y lo audiovisual. Bueno, en general, digamos, es justamente lo que me llamó la atención de poder contactar con ustedes, esta posibilidad de ver una serie de proyectos diferentes y alternativos en el cine colombiano, de cosas que se están haciendo, de cosas que se salen como del cano actual, de dar la oportunidad a los directores, y estaremos muy atentos a Antropos el próximo año y por lo que hemos oído, muchos proyectos vienen a ustedes dos. Muchas gracias de nuevo por su tiempo. Camilo, muchas gracias y también sería interesante podernos reunir un día más y filmar esto con un ángulo, un gran angular y poder incluir a los 50 directores, sería interesante que los conocieran porque en realidad me interesa que el foco esté en ellos. Los protagonistas sean ellos porque ellos son los directores y creadores en realidad de esto, yo simplemente soy un obstructor, quienes impuso 10 reglas a ellos con el fin de estimular su creatividad, entonces ellos son los, las películas de ellos. Totalmente, todo esto fue pensado para que todas estas personas concrearan, así que pues lo interesante es que los conozcan a ellos, que ellos se hagan conocer y que puedan hablar de su trabajo y de su experiencia dentro de todo esto. Perfecto, queda entonces la invitación el próximo año a ir conociendo a los 50 directores de Antropos, con todo gusto pasarán a favor por las cámaras y las letras de la aguja. Muchas gracias y nos vemos en el próximo 15. Camilo, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias Camilo, estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.